Luego de adelantar un Consejo de Seguridad en el municipio de Yumbo con presencia de las autoridades locales y departamentales, el ministro de Defensa, Carlos Solmes Trujillo, anunció que llegarán alrededor de 200 uniformados para apoyar las labores de la Policía y el Ejército Nacional. Plan piloto Yumbo Seguro, que incluirá el Plan Integral de Acción con definición de capacidades humanas, capacidades en materia logística y de movilidad y capacidad tecnológica. Tiene ya una aproximación a las acciones en sectores críticos y planes definidos para sacarlos adelante. De otro lado, se pondrá en marcha también dentro de ese Plan Piloto Yumbo Seguro el programa de Carpas de Seguridad y el programa de Centros de Acción Solidaria Anticriminal. Y se va a adelantar dentro de este mismo plan una acción pedagógica muy intensa para que se conozca bien y para que la comunidad se apropie de los elementos que hacen parte de la política de convivencia y seguridad ciudadana. Ante esto, desde la Gobernación del Valle han señalado que prestarán todo el apoyo logístico que requiera la llegada de los uniformados, que fortalecerán la red de seguridad ciudadana en la Ciudad Industrial de Colombia durante la temporada decembrina. Gracias. 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 Gracias.